Este es el tercer sermón sobre esa gran figura de la Antigüedad que fue San Cirilo de Alejandría, una de las grandes columnas del mundo antiguo. Sus escritos van a ser estudiados, repetidos, siglo tras siglo. Hay muchos padres de la Iglesia, pero este es uno de los verdaderamente importantes. Nos habíamos quedado en el segundo sermón, cuando Cirilo se dirige a Constantinopla, encargado por el Papa de tomar las medidas necesarias para esa Iglesia. El mandato del Papa era claro, o el patriarca Nestorio, el más importante por la ciudad en la que estaba, capital del Imperio de Oriente, etcétera, se sometía en el tema de la fe o habría que deponerlo. Lo normal en estos casos es enviar un legado a alguien que hable en nombre del Papa, pero esta misión era tan importante que no envía un simple legado, envía al patriarca de Alejandría. Y, por supuesto, iría acompañado de obispos y de clérigos. El caso es que Cirilo, que ya había tenido una correspondencia con él, y Nestorio también con el Papa, pues llegó y le dejó muy claro, tenía que ceder. Entonces ocurre una cosa que no estaba prevista por ninguno de los dos, y es que el emperador Teodosio II, el primero es el que había hecho oficial el cristianismo como religión oficial del Imperio, Teodosio II, estamos en el siglo V, había sido convencido por sus consejeros para que convocara un concilio general. Y esta noticia les llegó a Cirilo y al Papa. Y el Papa le pareció muy bien, dijo, me parece perfecto. Reunámonos todos, discutamos el asunto, y entre todos lleguemos a las conclusiones. Mientras tanto, para que veáis lo liadas que estaban las cosas, a Nestorio le llegó el mensaje de Cirilo, de que tenía que someterse, etc. Y ese día va a predicar Nestorio un sermón en el que va a llamar al patriarca de Alejandría calumniador, y le acusó incluso de usar sobornos. Tremendo. Imaginaos lo que sería en nuestra época una situación así. Es algo que no ha sucedido en siglos. Ahora tenemos una gran paz eclesial. Ahora tenemos el derecho canónico. Las leyes de la Iglesia que se han ido formando a base de siglos. Hay un ordenamiento canónico muy claro. Hay más paz eclesial. Y los obispos se intenta buscar, además de que estén muy bien formados, obispos entregados, obispos espirituales. Algunos dirán, pues, yo conozco a uno que no lo es tanto, o a otro, o al de más allá, o he leído una noticia. Incluso, aunque haya alguna excepción, esta época tenía las cosas más mezcladas. Más mezcladas. Había obispos, pues, menos espirituales, en cierto modo. Entre otras cosas, porque todavía había obispos que habían sido escogidos porque la masa popular había dicho una cosa a la muerte de la anterior. Le llamó calumniador y le acusó de emplear sobornos. Bien, una cosa que creo que conviene explicar en esta situación. ¿Por qué este enfrentamiento? Pues porque había habido herejías anteriormente que habían dicho, no, Jesucristo era hombre, no era Dios. ¿Cómo se podía afirmar eso después de los milagros del Evangelio? No hay que ser duros con ellos. Recordad que Jesús llamaba a su padre Dios. Ya expliqué en varios sermones por qué lo hacía. Recordad que se había insistido mucho en el Antiguo Testamento en que existía solo un Dios. Entonces, por esas y otras razones, hubo algunos que dijeron, a lo mejor solo existe un Dios y Jesús era un hombre, aunque fuera santísimo. Si había una herejía, el arianismo, que decía, Jesucristo no era Dios, había otra herejía que decía justo todo lo contrario. No, no, si en realidad Jesucristo no era hombre. Jesucristo solo es la manifestación de Dios en la tierra. O sea, teníamos, frente a la ortodoxia, a la verdad en la fe, teníamos una herejía que afirmaba un extremo y en otra época otra herejía que afirmaba el extremo contrario. Las dos herejías habían pasado, pero ahora en historio, al defender, no, 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 es verdadero Dios y verdadero hombre. No es ni solo una cosa ni solo la otra. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Cayó en otro extremo, que era decir, en la práctica, no llega a afirmarlo tajantemente, pero viene a decir, hay dos personas, hay dos personas. Hay una persona humana y hay una persona divina. Claro, esa no había sido la fe de la Iglesia. Pero él dice, si hay Dios y hay hombre, pues entonces hay dos personas. Entonces, se convoca el concilio. Aunque debería explicarlo más adelante, porque en medio hay unas cuantas cosas. ¿Qué es lo que va a decir el concilio? Me voy a adelantar. El concilio va a decir, sí, hay dos naturalezas, pero la unión es hipostática. Una sola persona. Ya había una persona antes de la encarnación, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Al encarnarse, la persona divina toma cuerpo. Con lo cual, sí, hay dos naturalezas, pero hay una sola persona. La unión hipostática, hipóstasis en la persona. Esto lo dirá el concilio de Éfeso. Y por eso, Nestorio, que había predicado, no la Teotocos, sino la madre de Dios, sino la madre de Jesucristo, decía él. Éfeso dirá, no, es la Teotocos, Teotocos, la madre de Dios. Porque están unidas. Desde entonces, se formó esa pequeña oración, Santa María, madre de Dios. Esa proviene de Éfeso. El concilio de Éfeso siempre se resume diciendo, proclamaron que María era madre de Dios. Pero hay toda esta historia detrás. Todas estas luchas, todas estas rivalidades, muy peligrosas. Porque estamos hablando, cuando decimos Nestorio, no solamente del patriarca de la ciudad con diferencia más grande de todo el imperio de Oriente y de lo que había sido el de Occidente, sino con muchos obispos alrededor, clero, escuelas de teología, monasterios de los que él era. El obispo. Fue un peligro tremendo, tremendo. Y afortunadamente, se conjuró en el concilio de Éfeso. Y además, ese concilio se resume en Santa María, madre de Dios. No solo madre de Jesucristo, hombre, no, no. Madre de Dios. Se puede decir, tenían dudas, se podrá decir, sí, sí. Entonces, Cirilo se pone en camino al concilio, aunque os he adelantado ya las conclusiones del concilio. Cirilo llegó al final, viendo cómo estaban las cosas, con 50 obispos del norte de África. Después llegaron obispos de Palestina. Palestina en esa época era cristiana, entera y verdadera. Y me diréis, ¿y los judíos? Los judíos, todos, habían sido expulsados. Quedaban aldeas y poblaciones en Palestina, pero la inmensa mayoría había sido expulsada. Palestina era cristiana, aunque después, cierto es, que después de la expulsión, pues, hubo asentamientos judíos de nuevo. Obispos de Creta, hoy día Creta nos puede parecer una isla muy pequeña. En esa época era muy importante por sus monasterios, por sus obispos. Era una zona muy cristianizada y rica en el imperio. De Asia Menor, la parte esa de Turquía y de Grecia. Pero, Juan de Antioquía, Antioquía era también una ciudad de las más importantes para la iglesia en esa época y sus sufragáneos se retrasaban en llegar. Cirilo pensó, vamos a empezar. Y le pidieron muchos obispos, en total 68, que por favor esperara unos días más. Cirilo pudo ser santo, pero hay varios momentos en su vida en que demuestra ser impulsivo y no prudente. 68 obispos le pidieron, por favor, hemos hecho un viaje largo. Algunos han venido desde Libia, otros desde Egipto, otros, que nos da lo mismo ya tres, cuatro, cinco días más, una semana más. Se trataba de reunirse todos y llegar a un acuerdo. Cirilo, desgraciadamente, dirá que no, que vamos a empezar. Lo cual va a tener resultados desastrosos. desastrosos. Porque, claro, él había sido enviado por el Papa con una misión, pero él preside el concilio y eso no se lo había dicho el Papa, que lo hiciera. Después, además, ya os podéis imaginar, los obispos que llegaron de la zona de Antioquía al ver que el concilio ya había empezado y llegaron poco después. para acabar de complicar más las cosas, cuando Cirilo envía a unos obispos a Nestorio para decirle que tiene que asistir al concilio, Nestorio les dice que de ningún modo, de ningún modo. Y entonces, Cirilo, asumiendo el papel de presidente lo juzga y lo depone por su autoridad. Como veis, la cosa se va complicando y complicando más. Y encima con los legados del Papa en viaje hacia Éfeso aunque todavía no habían llegado. Los de Antioquía no han llegado y eran una parte muy importante. Los legados tampoco. Él asume el papel de presidente sin que se lo hubiera dado el Papa y el acusado dice que no va. Pues como en las mejores películas aquí corto el sermón porque hice el propósito de no hacer sermones largos con San Cirilo de Alejandría así que mañana veremos en qué acaba todo esto. Pero sí que quisiera decir un último pensamiento. Y ese último pensamiento es imaginaos a Jesús sentado en la hierba hablando con los apóstoles hablando con los discípulos más cercanos los famosos que envió después a predicar los 72 etcétera haciéndole preguntas respondiendo la buena armonía que había. Lo habían dejado todo predicada del reino. Fijaos esa sencillez esa unidad de corazones y fijaos esta situación fijaos que esto es como una continuación de hechos de los apóstoles y fijaos que de esa unidad de ese amor de esa sencillez hemos pasado a todo esto es una verdadera pena es verdad que el Espíritu Santo actuó y dejó clara la doctrina y después pacificó todo pero si hubiera sido por los hombres nos hubiéramos dividido totalmente lo hubiéramos liado todavía más hubiéramos llegado a las manos hubiéramos hecho de todo esto que nos sirva de lección de lección para el presente cuando hay divisiones discusiones unos son progresistas otros son tradicionales unos piensan una cosa otros piensan tranquilos nos reunimos oramos escuchamos al otro sus razones Nestorio no era un monstruo Nestorio no es el malo de la película era un monje que él estaba convencido de que tenía que defender lo que él creía que era la ortodoxia todos creen que están defendiendo la ortodoxia entonces ¿qué había que haber hecho entonces? pues eso es lo que hay que hacer ahora nada de dramatismos sentémonos hablemos para eso están los concilios los sínodos para eso se reúnen los obispos en las conferencias episcopales en Roma etcétera no no tengamos siempre la sensación bueno ya esto es el fin del mundo fíjate lo que dicen en ese país fíjate lo que ha dicho ese obispo no tranquilos esto sí que eran palabras mayores lo que hemos oído hoy en la época del siglo V esto sí que eran cosas mucho más gordas por lo menos que lo que tenemos ahora en el 2019 ¿qué es lo que hay que hacer ahora? paz escuchemos no anatematicemos salvo que sea absolutamente necesario y sólo quien tiene autoridad para ello y sólo quien tiene autoridad para ello si os fijáis sea cual sea la postura que a Dios más le guste nosotros tenemos que ser sembradores de unidad no echar más leña al fuego de la división no echar más leña al fuego de la división por supuesto que esto vale para los arzobispos para los cardenales pero ojo vale para nosotros en nuestras conversaciones de amigos de vecinos si con nuestro nulo poder ya a veces inflamamos a alguien contra alguien ¿qué pasaría si tuviéramos poder eclesiástico? haríamos eso multiplicado no por cien no por cien mil por lo tanto la historia de la iglesia de verdad es como leer hechos de los apóstoles el Espíritu Santo existe no nos va a dejar nosotros tratemos al otro no como enemigo no como malvado sino como un hermano con el que hay que hablar orar y además si algo demuestro la historia de la iglesia es lo que es el concepto de concilio cuando todos se reúnen hablan oran escuchan que no es fácil escuchar al hermano pues al final el Espíritu Santo les ayuda a que salga la verdad nadie tiene que traicionar la verdad no se trata en esta disputa entre Nestorio y San Cirilo de buscar un término medio no he dicho en ninguna parte del sermón hay que buscar términos medios no hay que buscar la verdad pero la verdad en la medida en que fomentemos la calma en la medida en que hagamos esa búsqueda en un ambiente de oración va a ser más fácil y después otro concepto muy importante en la iglesia el concepto de tradición lo que hemos recibido lo que hemos recibido miramos a los santos padres a los santos del pasado San Cirilo pudo ser un hombre impulsivo en varias cosas y hacer cosas muy opinables que estuvieron pero desde luego fue un hombre que escribió grandes obras de teología fue un hombre que Dios le concedió ese don ¿era infalible? no pero si escuchamos a San Cirilo de Alejandría a San Gregorio Nacianceno a San Atanasio como un coro la tradición nos ofrece una ayuda formidable si escuchamos ese coro cada uno de ellos se puede confundir en este punto en el otro pero cuando todos hablan como un coro esa es la fe de la iglesia así se ha entendido siempre a lo largo de los siglos nada más Santa María Madre de Dios que tú nos ayudes a sobrepasar todas las tempestades de ahora y que puedan venir en el futuro para la vida de la iglesia de la iglesia